La delegación oficial del gobierno de La Rioja se reunió con autoridades de Copiapó, Chile, con el fin de conocer los avances en la gestión para poner en valor el paso internacional de píricas negras. Presentaron pedidos necesarios como la señal ética y seguridad del paso, mejoramiento del camino, apertura del paso a partir de septiembre, entre otros. Por petición planteada por gremios del sector industrial, autoridades del Ministerio de Planeamiento e Industria recorrieron la zona del parque industrial, proyectando la instalación de una posta policial. En el marco de las acciones para potenciar e impulsar la actividad olivícola, el gobierno de la provincia llevó a cabo este fin de semana un encuentro con representantes y empresarios del sector. Además, realizaron un recorrido a campos de emprendimiento productivo de la capital y del interior riojano.